Partida de GAM contra TES. ¿Qué es lo que pasa acá? Es lo que les digo, los bans están súper establecidos. A mí me resulta muy divertido que Mavos se juegan y sean baneados así paramos de ver ese meta. Todo, todo, todo el mundial. En principio, Z en A1 solo se puede entender con el corazón. No, mentira. Lo que se entiende de Z en A1 es que es un triple flex. Puede ir top, puede ir mid y puede ir support. Interpretando que esto es un Z calista. Bueno, te contesto con una botlane de early game a una botlane de early game. ¿Qué es lo que pasa? Que efectivamente es una calista. Entonces tenemos un draft parecido al del partido anterior que fue malísimo con GAM pero hay una diferencia que es el Carthus. ¿Por qué el Carthus marca tanto una diferencia en el draft? Porque el Carthus acá vendría a sacar el Jarvan pero en realidad vendría a reemplazar al Galio. Esto es lo importante. Vendría a reemplazar al Galio. ¿En qué sentido? Que ahora GAM tiene escalado y tiene AP. A diferencia del otro partido en el que el escalado se fue anulado por ser una composición full AD. Sacan la Calista y estos sacan la Nami Lucian para responderle a Calista Z. ¿Sí? Entonces, yo creo y sacan el Renekton Blind. Esto sí se puede entender únicamente con el corazón. La verdad. Ahora le vas a dedicar dos Vans que deberían ser de nuevo NAR y ORN. Igual que lo que dijimos en el draft pasado. Acá debería manear NAR y ORN. Ahora, ¿por qué piquean Renekton en un R3? A mí no me parece que esté funcionando. Como para... Tiene 29% de win rate de hecho en el mundial. Como para piquearlo blind. No me parece, pero bajo ningún punto de vista piquear Renekton blind. En el estado en el que está el campeón ahora. Y el van a Mumu y el van Nautilus es que ya entienden que el set no es support. ¿Sí? Entonces, si entendés que el set no es support, ¿por qué contestaste esto? Piquean el Graves, lo cual no está mal porque tienen puro early game acá y esto les da el escalado que les falta, pero están obligados a piquear a P acá. Sí o sí. Acá, Tess podría cometer el mismo error que cometió Gam en la partida anterior y si piquea acá un Galio, por ejemplo, es la misma situación que lo que yo creo fue el peor draft del mundial, que fue el partido anterior de Gam. Y Gam acá, obviamente, acá vos piqueas en R4 y te guardás el último pick que es el de mid. Sinceramente, gracias Esteban por el follow, se aprecia un montón. Entonces, el valor que tiene Z acá como flex pick es absoluto. Porque acá blindearon el top, blindearon el support, contestan jungla, que lo podrían haber contestado acá. O sea, el support y el top acá están desubicadísimos. Gracias, Demiande por el follow. En el sentido de que si vos respetas esto como flex pick y estos vans me dicen que Tess lo está respetando como flex pick, entonces, vos no tenías necesidad de mostrar dos posiciones, sobre todo esta que puede determinar la composición de un equipo antes de tiempo. Entonces, viendo al kartus, podrías haber intentado contestar el jungla acá. Contestar un jungla de power farming a un kartus o de escalado a un kartus es inteligente y podríamos discutirlo, la verdad. Es como contestarle a Kasadin con un campeón de escalado AP. ¿Vas a escalar mejor que Kasadin? ¿Estás seguro? ¿Sí? ¿Estás seguro que querés jugar a farmear contra el Kasadin? ¿Qué es lo que tiene de bueno el Graves? Que con el Rennington tiene buena sinergia porque tiene mucho daño, Rennington tiene el point click CC, pero no ganeaste los tops que pueden jugar Wixside contra Rennington. Entonces, es raro. ¿Vieron que cuando empezó la partida yo les dije los drafts son raros? Esto es un draft raro, esto es raro. ¿Sí? Esto es raro si lo combinás con esto y con esto. Es raro. ¿Por qué? Haces esto y piqueas esto. Entonces muestran el jungla de NR4, lo cual obviamente me parece bien porque ya como está la situación acá, si mostraban el mid acá, ya era una turbo troleada. Bueno, y acá sacan Orn, que obviamente es Orn on Earth, los picks que es perihistóricos, esto lo sabe todo el mundo contra Renning. ¿Sí? Y acá sacan una Renata, que es súper interesante. ¿Por qué es súper interesante? Porque les da desengage, les da escalado y ¿qué es lo que pasó acá? Fíjense como todas las partidas que le meten esta baiteada a los equipos terminan perdiendo. Fíjense como, no sé cuántas veces analizamos esta situación. En una primera rotación, esto parece un equipo de early game, ¿sí? y te, con un solo flex pick del lado azul, les baitearon la composición de Tess al early game y les piquearon dos campeones de buen escalado, que combinados con Kartu son brutales. ¿Por qué acá Tess no pique a Silas? O sea, entiendo que el matchup de Ari es menos complejo contra el set. ¿Sí? Acá es como que ya descubriste que el set es mid y le estás dando a tu mid laner un matchup menos complejo. ¿En qué sentido? De que ser un matchup melee contra un set es complicado, ¿sí? En fase de líneas. Se complica. Pero el pick de Ari yo creo que es bueno para la línea pero consolida todo este draft para un solo lado. ¿Alguno del chat lo adivina? ¿Para qué lado está consolidado este draft? ¿Alguien adivina a qué me estoy refiriendo? ¿Cuál es la tendencia que muestra el pick de Ari por sobre el pick de Silas? Silas sufre mucho y quita presión en mid. Exactamente, exactamente. Eso es cierto. Bien. Early cazadas, catch, ok. Bien, bien, bien. Todavía no hable de las composiciones de equipo pero por ahí andan. Lo que potencia esto es un win the lane, win the game. Quiero ganar la línea para ganar la partida. Por tres. Quiero ganar mid, bot y top. Pero en top te piquearon un weak side que vas a ganar la presión. En mid vas a ganar la presión. ¿Cuál es el problema? Que no tenés mucha presión de kill y que si escala este equipo fuiste. ¿Por qué top esports está tan empecinado en ganar la presión de la línea? Todo por este pick. Este pick les desarticuló completamente el draft a los chinos. Porque si cartus tiene la prioridad de las líneas puede poder farmear sin riesgo. ¿Sí? Entonces top esports dijo yo necesito tener la prioridad de las líneas. Vamos a win the lane, win the game. ¿Qué tenemos acá? Un equipo con una excelente TF. ¿Sí? Excelente TF. Para desenganchar ulti de horn, ulti de renata, ulti de calista, ulti de set. Versus un equipo que va a buscar ir para adelante. Son todos campeones de rango corto que van a ir para adelante. El único desengage es la Nami que igual se piquea por el combo con el Lucian para la fase de líneas. Entonces irle para adelante a una renata, horn, set, calista es una mala idea. ¿Cuál es la win condition de los chicos de GAM que cartus apriete ulti antes de pelear un objetivo? La ulti de cartus tiene dos formas de usarse. Si es una pelea 5 de 5, vos metes todo el daño posible con cartus, muere, ultea, para ser relevante. Pero si vas a contestar un objetivo, apretas la R para pokear. Entonces, acá Tess está contra reloj. De que cartus no llegue a nivel 16, de que cartus no tenga el Ravadon. Porque en ese momento cartus va a apretar una R y le va a sacar más de la mitad de la vida a estos tres seguro. Encima es una composición squishy, encima no hay tanques. Entonces piqueaste un win the lane win the game sin tanques y que tenés que ir caminando para adelante sin hard engage contra una composición que desengancha súper bien. Entonces, desde ese lado se podría entender porque no sé si notaron en la partida vamos a ir viendo la partida que lo que se nota a la hora de ver este game es que Tess no estaba jugando. No sé si les dio esa sensación porque a mí me dio esa sensación es como que veía que estaban 2k de oro 3k de oro arriba pero con líneas que se suponían que debían estar arriba y que al mismo tiempo no hacían nada ¿vieron? Es como que no eran proactivos en la partida. No pasaba nada demasiado activo de parte de Top Esports y necesitaban ser activos. Necesitaban ser muy activos porque por más que tienen un Graves vos no podés comparar el escalado de un Graves con un Cartus que tiene atrás a un Orn y una Renata. ¿Sí? No se puede. Entonces, la ventaja que tenía que sacar Top Esports en esta partida era mucho más brutal y acá yo creo que se comete el primer error que es darle el Power Farming de tres junglas completas al Cartus por el passing que hace el Graves para gankear mid en este momento por esta desesperación de tener que ganar el Early Game. Fíjense la cantidad de presión que le mete un equipo tener que ganar el Early Game porque ¿qué es lo que pasa ahora? Cartus hace un full clear baquea vuelve y respaumean sus campamentos y Graves tiene que ir a buscar sus rocosos a Top baquear y volver a buscar sus campamentos a Bot. Entonces el Cartus va a limpiar más rápido y antes la junga que el Graves. ¿Qué podría haber hecho el Graves en cambio? Ir a buscar el cangrejo de Top buscar los rocosos y baquear con Cartus y volver. O de última si el Cartus intenta algo en Bot intenta algo en Top. Este paso por mid la verdad es que le saca bastante tiempo ayuda a pujar al Early ahí se va el cangrejo pero fíjense que el Cartus ya está volviendo. Gracias por el follow Hugh Bullcannoll no, perdón Hugh Bullcannoll. Entonces ahí tenemos un problema. El segundo problema es que ya para minuto 5 están empatados en oro pero fíjense que no hay un stomp por parte de Tess para nada. De hecho fíjense que hay buenas jugadas por parte de GAM y aunque Tess también tiene sus kills y está delante en oro no está delante en oro. O sea esa ventaja de oro fíjense que si nos adelantamos tipo a minuto 15, 17 la ventaja de oro es de 2k a veces más a veces menos y no tienen la ventaja de dragones cosa que se supondría que uno debería sacar si buscaste ganar la presión de midi de bot. Entonces es como que Top Esports se mostró como que no estaba teniendo iniciativa en la partida. Entonces ¿qué es lo que termina pasando? El Cartus llega a su segundo tercer ítem y van a ver que está interesante estas peleas en objetivos para analizar ¿no? ¿Por qué? Espérenme que voy un poquito para atrás porque fíjense cuál es la estrategia ¿no? de los chicos de GAM la estrategia de los chicos de GAM es entro al objetivo con la ulti de Cartus ¿sí? Acá el flash de Calista es total fíjense el tiempo de reacción de esa Calista fue total ¿ven? Empieza la pelea Cartus ultea todos tienen menos de la mitad de la vida tienen que irse corriendo no pueden hacer el objetivo esto se va a repetir durante toda la partida y Cartus todavía tiene la ulti con dos puntos no es nivel 16 ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo espérenme espérenme que quiero encontrar la pelea bien acá de nuevo vamos a empezar van a empezar una pelea en dragón ¿cómo empieza la pelea? Cartus ultea tienen la mitad de la vida los carries fíjense atrás acá a Lucianari y va entonces ¿cuál es el problema de esta partida en este punto? que GAM tiene tres dragones ¿sí? esto es un problemón es un problemón para Top Esports porque Top Esports necesita estompear esta partida y el alma de dragón tiene un win rate del 90% ¿sí? entonces en este punto 2k de oro sobre 50k totales para cada equipo casi no es nada estamos en minuto 30 y el oro está puesto en el Cartus entonces el oro está mejor para GAM 100% y fíjense que la partida es un calco constante de esta situación vamos a un objetivo Cartus ultea y va ¿qué es lo que pasa? yo creo que Top Esports en un solo momento de la partida ¿te da cuenta de esto? que es cuando GAM ya tiene el alma del dragón y perdón ¿eh? y pasa esto que es brutal ¿sí? esto es brutal que no se pone de acuerdo el equipo de GAM van tres a pegarle al Graves y uno continúa al dragón ¿cuál es el problema de esto? que la ventaja numérica en esta pelea no es tan clara entonces no la ganás tan rápido y que no bajás lo suficientemente rápido al dragón y te está desgastando un equipo entonces el equipo acá siempre tiene que decidir o la pelea o el dragón y acá la decisión claramente era el dragón porque el TP de Ari no llegaba a tiempo si estos tres no se iban para arriba entonces acá terminan matando a Cartus básicamente porque lo dejan solo tanqueándose al dragón ¿cómo estás Nikar? y Lucian se termina de hacer el draco sacan el alma ancestral y Gam que no hizo nada perdón Tex que no hizo nada en toda la partida de repente tiene alta chance ¿y qué es lo que hacen ahora los pibes de Top Esports? Van empujan mid o sea esto es increíble esto es increíble Cartus Cartus Fíjense que el Cartus ya es level 16 ya tiene Rabadon o sea que la ulti de Cartus lastima muchísimo y acá Gam no pierde por un milímetro ¿sí? pero yo creo que más allá de que Gam ahí no perdió está interesante ver la situación ¿no? de que acá tenés una wave en mid y a ver porque hay muchas veces que pasa lo mismo acá ¿sí? esta por ejemplo no me acuerdo cuándo fue hay una vez que Tex lo hace muy bien esta ¿no? esta esta es la primera vez que Top Esports entiende la win condition ¿cuál es la win condition? ¿Cartus gasta ulti? es el momento para pelear objetivos no podés pelear objetivos con la ulti de Cartus entonces creo que este objetivo lo sacan Clean ¿no? los chicos de Tex ya no me acuerdo la partida fue trambólica la verdad eh si lo sacan lo sacan lo sacan y se van porque Cartus no tiene ulti no tiene para pokear al principio de la partida pero fíjense que acá Top Esports no responde el Baron y tenían wave en mid y podrían haber tirado un inhibidor podrían haber tirado un inhibidor y cuando sale el dragón ancestral vos tenés la presión de mid gracias a Super Minions tirás la torre de tier 1 del bot que todavía no la tiraron minuto 34 y asegurás el dragón más tranquilo y en la próxima jugada en la que vimos del Draco también podrían haber presionado a mid entonces esto es suerte eso es dos básicos de Renekton de perder la partida por no tener presión en la línea y por un lado y por otro lado por no tomar una decisión como equipo si contestar el objetivo o empujar ¿sí? o pelear perdón y acá obviamente empujan porque faltan 15 segundos para que revivan los de Top Esports van con todo y dicen bueno acá peleamos o terminamos o nos terminan ¿sí? entonces que es una forma desprolija de terminar es una forma desprolija de terminar que lo del dragón ancestral fue desprolijo fue desprolijo que Top Esports no me gustó para ganar el draft y que no supo jugar alrededor del cartus ni en el draft ni en la partida es cierto una partida muy desprolija pero que muy apasionante y probablemente si no es la mejor del mundial pegan el palo